Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti me quedo Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Si te quise diguer, soy como mujer y muy para mí, pero no hagas caso, que yo a ti te quiero Que si te quedas, que si me mueres, que a mi distinto iré Que mi rechazo es lenta, que me deja volar Que mi rechazo es ligeru, que mi chorizo es ligeru Que mi rechazo es ligeru, que mi rechazo es ligeru Que mi rechazo es ligeru, que mi rechazo es ligeru No alcanzas lo menos que mi rechazo es ligeru No alcanzas lo menos que mi rechazo es ligeru No alcanzas lo menos que mi rechazo es ligeru